Productores agrícolas de Yopal se benefician con Banco de Maquinaria. Nosotros iniciamos, adquirimos en el 2019 15 máquinas del gobierno anterior con 236 hectáreas de tierra mecanizadas, ya tiene para el tema de los suelos, siembra y cosecha. Y el señor alcalde organiza, uno, el tema de Xea para que fuéramos directamente a territorio, a que diferentes profesionales en la parte agrícola estuvieran de la mano y le dieran confianza a todos los empresarios en la parte agrícola y pecuaria. Dos, hacemos un endeudamiento por 3.400 millones aquí a través del Comité Nacional y Consejo Municipal, donde nos aprueban ese endeudamiento por 3.400 millones de pesos, que nos sirvió de gran ayuda porque adquirimos 30 elementos entre máquinas, tractores y demás para llegar a terreno. Entonces, este endeudamiento ha sido pagado también con recursos, nosotros prestamos las máquinas a los diferentes productores y también cobramos una partecita, porque realmente lo que hacemos es un valor agregado y un valor social para beneficiar a nuestro pequeño y mediano productor. Nosotros, a partir de la adquisición del Banco Imaginaria en el 2021, generamos que el pequeño productor pasara de esas 700 hectáreas que venía sembrando yopal tradicionalmente, de conuco, de chuzo, de trabajando la normal la tierra como campesino nato, a tecnificar, a que la extensión nos brindara toda la tecnología que tenemos al alcance. Lo que pudimos alcanzar a adquirir, por ejemplo, las silopatas, los silopres, como se aprecian aquí en las diferentes cosechas que se vienen dando, como las diferentes rastras, los arados de cincel, ellos nos están ayudando mucho porque el eje central, como lo decía el CIMIT de México, el eje central de la producción es la maquinaria. Si no tenemos la maquinaria, no empezamos a tecnificar, y acompañado de eso va todo el proceso de extensión, que es donde se le da a la comunidad toda la orientación, cómo utilizar la maquinaria y qué insumos, cómo tenemos que manejar esta altillanura mal drenada que tenemos, que tenemos suelos ácidos bastante severos, pero que con el manejo de las cales, con el manejo de los correctivos que tenemos al alcance, podemos mejorar los rendimientos, y si mejoramos los rendimientos, ¿qué pasa? Hay mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pasamos de 700 hectáreas a sembrar, en el 2022, perdón, primer semestre y segundo semestre, pasamos a 1.600 hectáreas, en maíz, estoy hablando solo en el tema de maíz, con la articulación del banco de maquinaria, y a hoy, 2023, primer semestre, después de haber hecho un censo prácticamente, concienzudo, con los diferentes líderes, presidentes, ediles, preguntando cómo vamos en el tema de maíz, nos da casi un área de 2.200 hectáreas, que para Fenalce fue una sorpresa grande, y por eso el Fondo Cerealista quiere invertir precisamente los recursos que van de los cereales para acá, para esta zona que tiene un potencial grande. ¿Por qué? Porque se ve desde dos puntos de vista, desde el grano y desde la parte de encilaje para la nutrición de los animales. Don Fabián Moreno es un productor de maíz que se ha visto favorecido con el banco de maquinaria. Ha logrado implementar su cultivo, obtener buenas cosechas y capacitarse para realizar el encilaje, que ha incrementado su rentabilidad y ha beneficiado a sus animales en épocas de escasiz. Uno va y pasa papeles y la Secretaría de Desarrollo, ellos nos la alquilan, para que nosotros los de aquí del campo trabajemos. Nos alquilan la maquinaria que nosotros necesitemos. Sembradoras, hay ahí sembradoras, hay vagones, hay cosechadoras, hay siloprés, silopás. Muy buenos equipos para trabajar. Tenemos un cultivo de maíz que lo sembramos para alimentar el ganado. Lo sembramos, lo preparamos, preparamos la tierra, embalconamos, encalamos y sembramos. Maíz nace, enseguida se le hace un control de maleza. Ya viene la abonada, se le hacen tres abonadas a la cosecha. El maíz se pone de corta a los 75 días, de 75 a 80 días se pone de corta. Ahí ya se trae este banco de maquinaria, se traen estos equipos y se hace el silo. Se trae el silo, se hace. Al silo se le echa un ingrediente que se llama inoculante, que eso lo ayuda a conservar, lo ayuda a que dure más. En caso de que toque dejarlo de un año al otro, eso lo mantiene ahí, no se daña. El maíz se convirtió en un boom, porque hablar de maíz es hablar de nuestros ancestros. Primero que todo, se me olvidaba decirlo, es hablar de los indígenas, es hablar de los aztecas, de los incas, de los mayas, de los piapocos, de los arawat. De todos ellos, ellos colocaron un granito de arena precisamente para eso. Por eso hablar de maíz es muy importante para nosotros, porque es que el maíz forma parte de la canasta familiar. Y desde ese punto de vista, nosotros hoy en día, con esas 2.000 hectáreas, lo que estamos generando es una parte en seguridad alimentaria, que es el autoconsumo, que se ve en el pequeño productor. Otra parte, que va a ser aproximadamente en una comercialización en grano, que se va a ver reflejada. Y que vamos a pasar de las dos toneladas tradicionales que se sembraban con chuzo y con el riego, a la tecnología, pasar más o menos a unas 6, 7 toneladas de producción. Ojalá lleguemos a las 10 toneladas. Y en el encilaje, pasar de ese alimento que necesita el ganado, porque somos ganaderos, ante todo. Y dentro de ese proceso, el alimento y la parte nutricional forma parte, para la parte de la nutrición de los animales. Entonces, el maíz ahí es donde nos va a formar parte de ese empuje que necesita tanto el gremio ganadero, y eso lo hace solo con el encilaje. Y desde ese punto de vista es que se quiere lograr. Y ojalá Dios mediante el resto de aquí en adelante de administraciones, apunten hacia allá también, porque en el campo es donde está el futuro de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!